Se me ve el pijama A ver, no ¡Tariro, Tariro! ¡Súper hub de Kiko! Vale, déjame una tontería Súper enseñar lo que me he comprado en las supermeras de bajas de Kiko de 3x3 Vale, empezaremos con esto que yo me he comprado dos porque sé que mi mamá me va a coger alguno y es el Hidra Pro Glow, que es una crema hidratante que te deja efecto luz sublime en la piel y la verdad que creo que es un muy buen partido porque también lleva ácido hialurónico Después también me compré dos fijadores de maquillaje porque yo no tenía y digo, bueno, pues me voy a pillar estos dos porque la verdad es que olía muy bien Vale, vamos con los famosos lip glosses, que yo me he pillado estos dos tonos y vamos a probarlos Este es marroncito A ver cómo queda, vale, y este es el tono 21 Queda muy natural Me gusta El tono 16 Que es ¡Ah! Es este que también me lo voy a probar Y este es el tono 16 Queda muy bien Después tengo dos lápices de ojos que uno es blanco y el otro es negro Voy a empezar por el negro Es así Y el blanco Es así El lápiz labial me he pillado este de aquí En el tono 28 Que es este tono de aquí La verdad que queda muy bonito Otro lápiz labial marroncito Es este de aquí Número 22 Es así Es así Vale, después tengo este exfoliante de aquí La verdad que yo que tengo los labios muy secos Creo que me irá muy bien Ya que tiene como unos grumitos Que te debe quitar toda la piel muerta del labio Entonces le vamos a dar bastante uso Después me he comprado el famoso contorno Que es este de aquí De este tono Que la verdad ¡Ay! Se me ha roto La verdad que creo que He tenido bastante suerte de poder encontrarlo Ya que está agotado en todas partes Que es así en barra Y si ponemos más y más Por último me he pillado estos Que son los famosos Unlimited Double Touch Que son los labiales líquidos Que tienen como un brillo aparte Que es este de aquí En el tono 106 Y vamos a ver como queda El pintalabios queda así La verdad que yo no soy de usar pintalabios Y menos colores tan llamativos como este Pero la verdad que queda muy bien Además no deja marcas ¿Veis? Así que vamos a usar el brillo Y a ver como queda Y así es como queda con la base de brillo La verdad es que no me disgusta tanto Porque es como si llevases un gloss normal Encima de un pintalabios Y hasta aquí el haul de Kiko Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!